Música Dediqué muchísimo más tiempo al rugby Que hoy en día, lamentablemente, para estar a la altura Te tenés que dedicar 100% como hacen todos los clubes de afuera Ya con contratos que le dicen espar, contratos esperanzas Que foguean a los chicos ya a partir de 16, 17 años En darle, le dan la ayuda para que puedan vivir Y entrenarse 100% para llegar a un plantel superior O a un primer equipo ya como un jugador profesional Tenemos el dato de que en realidad tu idea era irte a estudiar O sea, tu idea no, tu idea era irte a jugar Lo puse como excusa Sí, voy a estudiar, voy a estudiar Fui tres meses y terminaba tan cansado de entrenar De hacer pasadas y de correr Lo que menos quería era sentarme a estudiar Eso quiere decir que siempre tuviste el apoyo de la familia En decidir lo que vos querías hacer que era jugar al rugby Sí, sí, la verdad que desde el primer día que empecé acá en el modelo Hasta hoy siempre estuvieron atrás mío Y si no fuera por ellos no estaría donde estaría La verdad que eternamente agradecidos a todos Y ya lo saben Y estamos muy unidos y siempre vamos a seguir así Así que está bueno y lo disfruto mucho Y es una de las formas que tengo también cuando vengo De desenchufarme y descansar un poco Y antes de comenzar tu carrera deportiva en el rugby ¿Eras de mirar partidos o bien futbolero? No, la verdad que no La verdad que Madriaga no tiene un club de rugby Por ahí los chicos no tienen en qué reflejarse Como si fuera como tener un club Por ejemplo que ves tu equipo de primera Ves tu jugador de primera y lo seguís como ejemplo Eso no me pasó Así que bueno, no lo conocía antes ¿Y hoy sos de mirar muchos partidos de rugby? Cuando estoy en competencia sí Sí, porque tenemos una parte Cambió muchísimo, ¿no? El rugby tenemos una parte Entramos toda la semana Y tenemos los martes Tenemos una hora de scrown Y ya miramos el scrown rival Cómo trabajan Qué manias tienen Y bueno, ahí ya los mirás por trabajo Al igual que el sistema defensivo El sistema de ataque El sistema de lanzamiento de juego Los line, los scrown Cómo la pasan Cómo no, todo Todo está muy todo Muy estudiado y muy visto Una ayuda para aprender Para mejorar día a día De lo que uno hace Sí, 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 ya como te decía Son detalles que te hacen a la hora de definir un partido Hacen la diferencia Es así, al igual que muchísimas destrezas Que le dicen los skills Que es pasar la pelota, pasar la pelota Incorporarlo ya a tu juego A tu vida Porque a la hora del minuto 75 Cuando estás muy muy cansado Que ya no tenés oxígeno Que el cerebro no labura Son los sentidos por ahí Las destrezas que cuentan Y te sale a hacer un pase rápido Sin mirar Y eso es producto del entrenamiento ¿Cómo es un día de entrenamiento De Nahuel de Taz? Bueno, por ahí te cuento Un poquito de lo que era Lyon Este último tiempo Jugamos todos los sábados Por ende el lunes a la mañana Por ahí se recupera de los golpes El que está golpeado Se va a la sala de kinesiología Se trata Se hace un análisis de video A las 2 de la tarde Y se empieza a mostrar Lo que vamos a jugarle Al equipo contrario El otro fin de semana Hacemos una parte de gimnasio De una hora y media Y después terminamos Con una parte de rugby Una hora Más bien tranquilo Sin contacto Para empezar a A ponernos bien Para Bueno, para arrancar El sábado Eso es el lunes Martes es el día de alta Día duro Se entrena doble O triple turno Empezamos a la mañana Con pesas Una hora y media Después nos separamos Los forwards Los ocho forwards Y vamos a hacer Scrum Online Depende de lo que toque Laburamos también Una hora fuerte Paramos a almorzar A las 2 arranca todo de nuevo Con un video Y después se divide En una hora y media De rugby Ataque Defensa Ya con golpe Para estar Para estar Digamos A sintonía de partido A ritmo de partido Y bueno Y ver como actuamos Cuando estás cansado Que es lo que más cuesta Y es donde Hacen la diferencia El miércoles Es día de recuperación No se hace nada Salvo que estés lesionado Y tengas que recuperarte Jueves se labura Medio turno Más que nada Por la tarde Por ahí se hace Gimnasio a la mañana Y a la tarde Un entrenamiento Más liviano Que el martes Pero también Viendo Como se va A jugar Contra el equipo Y viendo Las alternativas De juego Viernes se llama Una corrida De capitán Capitán rank Que le dicen Que es Parase el equipo En la cancha Sin entrenadores Y el capitán Lo hace El capitán Junto con los conductores Hacen que Pongan el equipo El equipo Haga lo que va a ser El sábado Digamos Sin contactos Solo parados Y vamos viendo Las diferentes situaciones De como vamos a jugar Y tarda 20 minutos Y ya Nos vamos fresquitos Para el sábado Arrancar con todo ¿Todos los fines de semana Se juega? Sí Hay dos torneos Se jugó El torneo Top 14 Francés Y se mechaba El Amling Cup Se llama Que es una copa La segunda copa Heineken Depende como clasificás Depende Si jugás copa Heineken O Amling Cup A Lyon le tocó El año pasado Copa Amling Cup Y bueno Teníamos que jugar Ahí nos cursábamos Con equipos De Inglaterra Gales Escocia Estaba muy bueno Porque Cambiaba totalmente El sistema de juego De Francia El top 14 Se juega solo en Francia Y esto La copa europea Ya encontrás Equipos de Inglaterra Que juegan totalmente Diferente a los equipos Franceses Viviste mucho tiempo En Francia ¿Cómo fue esa etapa? Sí, bueno Empecé en París Dos años Después Me fui a Gales Para jugar en los Dragons Y ahora termina en Lyon Muy lindo Muy lindo Aprendés de todo Cultura Idioma Forma de entrenamientos Está muy bueno Y aporta Aporta Muchísimo Para la carrera Y la experiencia Del jugador ¿Cómo te llevabas Con el idioma? Bien, bien, bien Al principio Me costó Bueno Y después Lo estudié Y bueno Al estar en contacto Con jugadores Se hace mucho más fácil Y se aprende Mucho más rápido Que por ahí Una persona Que no tiene Tanto contacto Con el francés En sí Allá te acompañaba Tu novia Sí, sí Carolina Siempre firme Y bueno Ahora De vuelta En Argentina Que también Se pensó un poco En los dos Para que ella pueda Continuar sus cosas Así que Contentísima también Tenés Otras pasiones Dentro del deporte Como las motos Los cuatris Contanos algo de eso Sí, sí Para desenchufarme También me gustan Mucho Las dos ruedas Cada vez que puedo Trato de ir a andar Siempre consciente Sin hacer ninguna locura Y bueno Sí, me gusta Me va a seguir gustando Y trato de hacerlo Como un hobby Primero prioridad El rugby Y después Todo lo demás Creo que también La familia Es media Es media Fierrera Mi hermana Corren cuatris Así que Estamos todos Medios locos Nos dicen Fin de semana Seguramente En el circuito El rebelde Sí, vamos a ir Es un evento Gigante Que le hace muy bien A Madriaga Así que Ahí estaremos apoyando Bien Para ir cerrando ¿Cómo está el rugby Argentino hoy Con esta implementación Del super rugby Y demás? Está con muchas Expectativas Porque es todo nuevo Hay muchísimas Más competencias El equipo nacional Juega 12 Juega 6 partidos Por año Hasta que Entraron en el Rugby Championship Ahora se juegan 12 partidos Por año Más Todo lo que son Equipos B Más 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 Gracias por ver el video.